Hola, soy Javier Morán Serrano de aprendeacaminarporlavida.com y en esta ocasión quiero hacerte una pregunta. ¿Te sientes afortunado o afortunada? Si tu respuesta es no, me gustaría que reflexionaras acerca de algo. ¿Estás viva o estás vivo? ¿Tienes salud? ¿Tienes salud? ¿Tienes una familia que te quiere? ¿Un hogar? ¿Y tienes alimentos? De modo que si no te sientes afortunado es porque estás completamente ciego o ciega. Reflexiona acerca de esto que acabo de decirte y siéntete realmente afortunado o afortunada. Imagina que tuvieras alguna enfermedad que no te permitiera levantarte de la cama. Imagina que no tuvieras un hogar y que tuvieras que dormir en la calle. Imagina que no tuvieras alimentos. Como te decía, por favor, reflexiona acerca de lo que te acabo de decir. Si no te sientes afortunado o afortunada, quítate la venda que tienes en los ojos porque realmente lo eres y mucho. Espero que te haya gustado esta reflexión que acabo de compartir contigo. Soy Javier Morán Serrano de aprendacaminarporlavida.com Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete, compártelo con el resto de personas y déjame todos tus comentarios. Un saludo, soy Javier Morán Serrano de aprendacaminarporlavida.com